Como una forma de apoyar al medio ambiente y a la conservación de suelos, agricultores de la delegación Tlalpan reciben los árboles de navidad que la gente desecha, quienes a cambio reciben un arbolito para ser plantado. Estos agricultores de la comunidad de Lomas de Tepemecatl usan los árboles desechados para elaborar composta para nutrir nuevamente el terreno y que éste siga siendo productivo. Y es que, además de producir pinos de navidad, siguen cultivando maíz y pastos, con los cuales alimentan a sus borregos. Como José Guadalupe Fuentes Martínez, quien se dedica al cultivo de árboles de navidad, luego de tomar conciencia de la mala calidad y mermas por el clima que registraban sus cultivos y que se decidió a reconvertirlos. Antes nos dedicábamos a lo que es cultivo del maíz, pero como veíamos que no había mucha producción por lo mismo del clima, que era muy frío, todo eso, entonces no se producía bien el maíz. Entonces ahí obtuvimos por cambiar por el pasto, para las borregas, todo eso. Pero lo mismo no vimos mucha producción, entonces obtuvimos por cambiarlo por el árbol navideño. Gracias al apoyo brindado por las instituciones federales, logró obtener sus primeros 200 árboles navideños, de los cuales, para ahorrar costos, aprendieron a extraer la semilla y cultivar plántulas. Y con el uso de la agricultura protegida, riego por aspersión y macetas dosificadoras de agua para épocas de sequía, han logrado cultivar alrededor de mil árboles por hectárea. Sacar la garapiña, de la garapiña sacar la semilla y así darle el procedimiento para que nazca el árbol, la planta. La semilla se riega en almárcigo para darle la raíz, de ahí se trasplanta a otro para darle el procedimiento y así se va hasta que da la planta a una cierta altura para poderlo cultivar. Antes de plantar el campo la tenemos de dos a tres años en lo que da la altura y que resista el clima de aquí del terreno. Hasta 12 años tarda cada árbol de navidad en estar listo para su comercialización, pues debe alcanzar el tamaño adecuado para el gusto del consumidor. Además, al cortarlo se le indica al cliente cómo hacerlo para lograr que éste pueda retoñar y ser reutilizado sin necesidad de matarlo.